Para Estados Unidos, obviamente, nuestros queridos autos siempre van a quedar como un montón de chatarra. Y bueno, esto da para pensar muchas cosas y da para largo. Hola mis amigos y amigas amantes de la nafta y de los zócalos oxidados. No cabe duda que es un estúpido. En este día hablaremos de otro auto clásico de clásicos. Sí, como viste en el título, hablaremos del Fiat 128. Un auto con una agilidad desconocida para esa época en las calles argentinas, gracias a su liviana carrocería y ágil motor. Como siempre digo, esta no es la historia del auto, sino un ranking de 5 datos increíbles, donde 5 es el menos interesante y el 1, obviamente, es el mejor dato del mundo mundial. Así que consejo mío, quédate hasta el final. Número 5. Motorización sencilla pero veloz. Venía con dos motorizaciones. Una de 1116 centímetros cúbicos y árbol de leva a la cabeza, que entregaba 55 caballos de fuerza. Y otra de 1290 centímetros cúbicos con 71 caballos de fuerza, que sumado a su reducido peso, frenos a disco y tracción delantera, le otorgaban una agilidad de manejo desconocida hasta entonces en un auto de calle. Fiat había dado en la tecla un auto divertido de conducir, gracias a su motor comprimido, como también de bajo costo para comprar y reparar. A ambos puntos fuertes para un público joven que quería probar su primer cero kilómetro. Número 4. Uno de los mejores autos en su época. El Fiat 128 nació en 1969 en Italia para reemplazar al Fiat 1100 y revolucionó el segmento de los autos medianos gracias al uso de la tracción delantera. Algo que ya se estaba empezando a ser común en Europa, pero sumado a la disposición transversal del motor, eso le valió ser elegido el auto del año europeo en 1970. Atento a este dato que te voy a dar ahora. Atento. Como te había comentado antes, ofreció un motor 1116 centímetros cúbicos y uno de 1290 y finalmente uno de 1500 para algunos mercados emergentes, que estaría presente en las versiones más equipadas comercializadas en dichos países. Estas avanzadas mecánicas, creadas nada más y nada menos que por el proyectista de motores de Ferrari, Aurelio Lampredi, contaban con árbol de levas a la cabeza, accionado por correa dentada neopreno, lo cual supuso una primicia a nivel mundial en su momento. La última obra maestra de esta serie de éxitos en Argentina, Sí, el 128 Super Europa. Finalmente durante 1982 el 128 experimenta el último rediseño exterior e interior, conocido como Super Europa, modificando paragolpes, el frontal, ópticas nuevas y un rediseño que lo vuelve mucho más juvenil, incluyendo en el tablero un tacómetro, nivel de combustible, manómetro de presión de aceite, temperatura del motor y velocímetro. También incorpora múltiples luces vigía, tales como baja presión de aceite y exceso de temperatura en el motor. Lo más notorio de estos nuevos modelos rediseñados es el completo equipamiento. No es muy habitual en otros vehículos de este mismo segmento, con elementos como la completa instrumentación en el tablero, los levantavidrios eléctricos en las dos puertas delanteras. Número 2. 128 Rally y Coupé. ¡Sí! En Europa el 128 fue un auto muy pero muy querido, y cuando algo está teniendo tanto éxito tal como el Ford Falcon en nuestro país, el 128 tuvo una y mil versiones, tal como el Rally y el Coupé. El Fiat 128 Rally es un modelo deportivo derivado del Berlina, construido por la casa turinesa entre el 71 y el 74. Las diferencias sustanciales en el Rally, en comparación con el sedán 128, son muy pocas, excepto por el motor y para la adopción del servofreno. Las mejoras más evidentes se refieren a los faros, molduras exteriores y el interior, equipados con butacas envolventes con reposacabezas ajustables y reclinables, ventanillas traseras abatibles, nueva tapicería, consola central independiente. El tablero de instrumentos, idéntica a la de la Berlina, fue equipado con una instrumentación más completa, por la adición de un tacómetro, indicador de presión de aceite y temperatura del agua. Y hablando un poco de Coupé, el 128 Sport Coupé lucía con una carrocería totalmente nueva al estilo Coupé. En una plataforma cortada del 128 Sedán, fue presentado en el Salón del Automóvil de Turín, y en el lanzamiento estaba disponible con dos motores de 128 existentes. En 1975, el Coupé se modificó en la parte trasera, completamente rediseñado y equipado con una gran puerta-ventana trasera. La nueva designación del modelo fue 128 Tres Puertas Berlinetta, el cual reemplazó al Sport Coupé, mientras que la parte mecánica, incluyendo motorizaciones, se mantuvo la misma que la serie anterior. En 1976 recibió nuevos paragolpes, así como modificaciones en los motores. ¡Vamos con el número uno! Sastava 101 ¿Pero qué estás diciendo? Sí, el 128 se vendió como Sastava 101, en países como Croacia y Serbia, entre otros países con nombres complicados, y seguramente con una economía bastante blandita como la nuestra. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Es porque en muchos de estos países, escucha bien, en muchos de estos países, que también tienen una economía que no es muy estable, se siguen vendiendo autos muy antiguos como cero kilómetros. Ya vas a entender lo que te estoy diciendo más adelante. En el año 2008, en el país de Serbia, se presentó el nuevo Sastava 101, Scala 55, o conocido en nuestro país como el Fiat 128. Como escuchaste bien, si tenés mucho dinero y eres un fanático de este auto, puedes conseguir un Fiat 128, año 2008, con muchas comodidades que te voy a contar ahora. Esas comodidades son las mismas que las del Fiat 128. Como escuchaste bien, este auto fue considerado como uno de los peores autos actuales fabricados en el planeta. Obviamente, estos dijeron los norteamericanos, que sus autos más antiguos son los del 2018, 2019 o 2020. No porque el auto en sí fuera feo o algo raro, sino porque para la época en la que vivimos, un Fiat 128 queda como un auto muy antiguo y con nada de comodidad comparado a los autos actuales. Que esto no se malentienda, no podemos comparar la comodidad de los autos de los 70, o la seguridad también, con uno de ahora. Tal como te había contado, en economías emergentes como la Serbia, se venden autos cero kilómetros que han salido en los años 70, 80 y 90. Incluso recuerda haber leído en alguna revista que se pueden conseguir autos como el Peugeot 405 sin ningún kilómetro recorrido, como recién salido de fábrica. A pesar de que los estadounidenses clasificaran al Staba 101 como el peor auto fabricado en el 2008, te voy a leer algunas de las opiniones que nos dejan los serbios sobre su Staba 101. Y dice así, Estos eran coches fantásticos, económicos, confiables y con bajos costos de mantenimiento, porque los repuestos además eran muy accesibles. Dijo Miloska Menik, un trabajador de la planta de Sastava. Lo conservaré hasta que me muera, dice Krasta Bukovic, un jubilado de Belgrado que pasa todos los días en los que no llueve haciéndole algún cambio o arreglo a su versión 101 modelo 2008. Jamás pensé que tantos autos antiguos se venden como autos cero kilómetros en otros lados del planeta. Aunque pensando bien, yo tengo un Volkswagen Gold año 2000 y lo tengo como un cero kilómetro. Muy cuidado. Y sí, acá en Argentina tenemos una economía muy complicada y cada país hace lo que puede. Para Estados Unidos, obviamente, nuestros queridos autos siempre van a quedar como un montón de chatarra. Y bueno, esto da para pensar muchas cosas y da para largo. Hasta acá dejo este nostálgico y soviético video del día de hoy. Si te gustó, por favor, comenta. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande. ¡Chau! 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 ¡Chau!